Y bueno, pues con esto cambiamos de tema porque si usted desea asesorarse, si está queriendo iniciar la universidad y pues no tiene quien lo asesore, pues tenemos un evento en donde lo van a poder asesorar. Y pues para platicar un poquito más de esto, tenemos a Ali. Ali, muy buenos días. Buenos días. Ella es fundadora de esta organización. Platíquenos un poquito de lo que vamos a estar viendo en este evento. En College Bound va a estar organizando el expo que va a ser enero 7 de 5 a 8 de la noche en the McAllen Convention Center. El evento es para padres y estudiantes. Estudiantes pueden estar en la secundaria o en preparatoria, pero está enfocado en informar a la comunidad sobre universidades, preparatorias y otras organizaciones que están para ayudar a sus hijos. ¿De qué edad a qué edad pueden asistir? Porque me estoy diciendo que pueden ir los estudiantes y los padres, pero a veces también los padres desean pues informarse porque quieren estudiar, ¿verdad? No hay edad, pero sí lo más pronto posible mejor porque ahorita hay mucha competencia cuando los estudiantes empiezan a aplicar a la universidad, así que lo más pronto posible. Pero sí es especialmente para los estudiantes que están en grado 11 para adelante. Ahora, el evento es gratuito. Ahí estamos viendo información en pantalla. ¿Es gratuito? Si es gratis. Va a haber muchos regalitos, va a haber rifas. College Bound va a estar rifando 500 dólares de servicios, así que es importante que se registren temprano o que atiendan el evento. Ahora, ¿qué vamos a esperar en este evento? ¿Qué vamos a estar viendo? Ahí va a haber muchas cosas muy importantes. Va a haber una parte del evento va a estar enfocado en universidades donde van a poder platicar con representantes o estudiantes que van a explicar sobre el proceso y su vida ya estando ahí en la universidad. La segunda parte va a ser para preparatorias porque ese es un paso muy grande donde consejeros van a estar platicando sobre los programas que se ofrecen en las preparatorias. Y la tercera parte va a ser de diferentes organizaciones como Teach for America, Big Brother, Big Sister, donde van a poder platicar con personas que van a informarles sobre cómo pueden ayudar a sus hijos. Así que también los estudiantes también les pueden asesorar. También van a tener asesoría de los mismos estudiantes que ya están en el colegio, ¿verdad? Sí, ahí van a empezar a platicar sobre su trayectoria. Ahora vamos a tener la información una vez en pantalla otra vez para que recuerden que es el 7 de enero. No se lo pierdan. El número de teléfono también lo tenemos en pantalla. Es el 956-508-9090. Por favor, llamen. No se lo pierdan este evento. Van a tener toda la asesoría. No necesitan. Es que yo no tengo una hermana mayor que me asesore. No, aquí lo van a tener todo, ¿verdad? Sí, es que muchos padres no saben mucho sobre el proceso, pero ahí va a estar College Bound para poder ayudarles a preparar a sus hijos porque sí es un proceso muy grande, es importante y ahí vamos a estar para ayudarles. Muchísimas gracias, Aline. Gracias.